No ignores esta nueva realidad Ya no queda nadie más No hay nadie para conmigo Voy a hacer un disco nuevo que es este I Will Clown que acaba de salir que fuera muy optimista, que fuera como un rayo de luz muy vital y tal Yo venía de un disco anterior que se llama Pulpo Negro que era todo lo contrario Era un disco oscuro, súper barroco, con arreglos de cuerda orquestales casi, no sé qué, con sintetizadores y habiendo hecho un disco tan oscuro pues quería hacer la otra cara de la moneda Yo digo que hay un disco de noche que es Pulpo Negro y un disco de día que es este I Will Clown El placer de poder grabar música y componer canciones y tal yo creo que a muchos artistas nos salva de que seamos unos auténticos locos porque queda plasmado en una ficción, en una canción o en un cuadro o en una obra de teatro y yo creo que por ahí se nos van muchos de los demonios interiores Me ha costado todo el tiempo de mi vida hasta ahora Yo creo que, bueno, siempre vas haciendo el trayecto de la vida y yendo para adelante pero a mí conseguir ser yo mismo al 100% por lo menos en lo musical ha sido desde este disco es el primer disco que compongo hoy yo mismo la música y también la mayoría de las letras la otra parte de las letras la ha hecho Sergio Blancafort que lo teníamos por aquí y soy ahora quien decide absolutamente todo lo que quiero hacer y todos los músicos que han de colaborar si ellos quieren, claro y es ahora, desde ahora antes no tanto ha sido como una lucha por conseguir en cierto modo poder hacer exactamente lo que quería Fue al principio, fue el siglo pasado pero, hay que decir cuando hice esas canciones yo tenía 17 años y bueno, pues está muy bien haber vendido dos millones y medio de discos como fue durante los 80 y tal pero a lo mejor debería haber empezado por este Will Glam porque realmente mi vocación o lo que yo hacía antes de esos éxitos era música como la de este disco quizás un poco menos elaborada o más ir por casa pero yo vengo del rock en el fondo pero tampoco era nada fácil y me ofrecieron un lanzamiento estupendo yo pensé que vale que podía grabar un disco como ellos querían y luego ya conseguir evolucionar rápidamente pero no fue así a lo mejor por el éxito que tuve pues la compañía me pedía más temas comerciales y yo no se los quería dar entonces como había un contrato por medio de no sé, 4 o 5 años más pues decidí no hacer más música y esa es la historia resumida de lo que fueron los 80 bueno, en este disco tenemos influencias no solo de los 80 de los 70 muchas hasta de los 50 hay canciones que tienen sección de metales que son totalmente Redman Blues las influencias para escribir estas canciones lo que yo estaba escuchando el año pasado pues fue recuperar los discos un poco de los 60 y de los 50 de Soul, Redman Blues, Rock and Roll y Tamla Mota o no, yo que sé, montones de cosas yo soy sobre todo pop la verdad es que soy muy pop el disco nuevo de Will Glam es rock and roll pero las melodías al final son muy pop porque las he compuesto yo y si te fijas son pop 100% podía ser un disco a veces de la Supremes quizás o podía ser algo así, ¿no? que parece un poco tonto lo que estoy diciendo pero yo sé de qué hablo por lo menos lo que yo he sentido mientras lo estaba escribiendo bueno, hemos utilizado una estética que es bastante poco convencional dentro de la música de hecho hemos creado el primer videoclip en formato teletexto siguiendo la estética del teletexto entonces nunca se había hecho en la historia no sé por qué el teletexto, como sabéis, es aquellas letras que salen en la tele que hay letras, hay símbolos y hay guiones y tal pero no se le había dado movimiento, digamos entonces hemos creado ese videoclip del primer single que se llama El día después animado en teletexto esto lo podéis ver si queréis en mi página web pedromarín.com o en Youtube o donde está colgado por todas partes ya toda la campaña estética ha estado bueno, de acuerdo en ir por la vía estética teletexto por los colores básicos, por las líneas súper puras por los 8 píxeles que recuerda a los juegos de consola los primeros juegos de consola como Atari y esa estética tan simple, digamos en cierta manera, pero tan futurista por otra pues ha acompañado estupendamente a esta música que ha hecho en Evil Glam y la ha realzado yo creo que encajan como un guante la música y la estética además no salgo yo en la portada no salgo yo en el vídeo de esa forma me puedo descontextualizar del personaje que es lo que yo quiero que la gente ahora vea y escuche la música y se deje un poco detrás de historias que puede haber en alguien como yo con un recorrido tan largo aunque extraño, pero largo que es como estoy yo por dentro verde florecente sí, con este disco sí toca verde florecente yo creo que es un color muy optimista y que llama mucho la atención que demuestra que estoy como en expansión total y incendiario total Ariana es una de las reinas del hip hop y del rap en este país como sabéis también y realmente parece a priori sí que sea muy extraña una colaboración entre Pedro Marini y Ariana Pueyo pero yo conozco a Ari de salir de fiesta en Gerona vivíamos los dos en Gerona y yo la conocí y yo no sabía que ella era cantante o estaba empezando a cantar y ella no sabía que yo había sido cantante o que estaba cantando también y tal y nos hicimos muy amigos la verdad nos hicimos muy amigos y desde entonces luego yo me di cuenta que ella era una gran cantante pero eso fue después y viceversa y tal y cuando estábamos en el estudio grabando Will Glam pensé en esa cancelería había un trozo que alguien diera un contrapunto y pensé ¿por qué no Ari? y todo el mundo me decía pero si Ari viene del hip hop y del rap y que son una gente así como muy elitista yo bueno yo la voy a llamar y hablar con ella y rápidamente Ariadna me dijo que sí que por la amistad que teníamos a pesar de lo que podía decir decir su público decir el mío iba a hacer la colaboración y creo que ha enriquecido la canción que era la idea de esa colaboración yo no quería hacer algo que llamara la atención o que fuera para que vosotros pudierais pues no sé poner el disco más o hablar más del disco sino que quería algo que enriqueciera la canción y creo que lo ha hecho pero realmente mis nuevos amigos a nivel musical dentro de este proyecto han sido maravillosos aparte de Ariadna Pollo que hemos hablado antes está Eric Jiménez que es el batería de los planetas y de la lagartija Nicky Morente que yo no le conocía pero pensé es el tío que me gustaría que tocara la batería en mi disco y primero me daba mucha vergüenza mandarle las maquetas y tal digo es que va a flipar y tal pero bueno al final le mandé le mandé las canciones en su primer esqueleto y tal y dijo que sí y yo digo no puedo creerlo y luego Antonio Fidel que había sido el bajista del último de la fila y Jordi Busquets que es un grandísimo músico que ha compuesto conmigo algunos temas y ha acabado produciendo el disco pues si esta gente quiere trabajar conmigo por algo será entonces espero que por algo será y creo que han aportado todos un gran talento al disco una credibilidad muy grande porque son músicos de una solvencia absoluta dentro del panorama del rock en España y yo flipo también que quieran trabajar conmigo Sergio Blancaforte ha escrito gran parte de las letras de este disco Sergio es escritor y es el director de la compañía Mainman hemos editado este disco con una compañía bueno nuestra Mainman y está distribuido por Blanco y Negro lo que nos permite es hacer lo que nos dé la gana en lo musical o me lo permite a mí porque como son pocos y tal yo les convenzo de lo que haga falta intento que nunca me afecte la respuesta a lo que hago es un trabajo público pero estoy recibiendo muy buenas críticas realmente es la primera vez en mi vida que se me está valorando que se me está considerando como músico esto es fantástico porque siempre pues he hablado más de qué pantalones llevaba o de qué chorrada estoy haciendo que de la música que estaba haciendo entonces es una satisfacción que sea así que la gente empiece a considerar que soy un músico y encima soy un buen músico es el extraño flujo de la luna en la cesta y si no no Amén.